El gobernador firmó el proyecto de ley que daría paso a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica que propone que este proceso se lleve mediante un modelo de alianza público-privada o APP, estableciendo que la Comisión de Energía y la Asamblea Legislativa tendría participación. El primer ejecutivo indicó que se trata de un modelo de energía 2.0. Un modelo donde ustedes, los consumidores, son los que pueden decidir cómo se van a dar la energía, si van a estar dentro del sistema o si van a optar a estar fuera del sistema. Un sistema 2.0 donde existan microredes y donde sean más resilientes hacia los embates de un huracán. Ya hemos tenido al menos 10 propuestas de energías, de modelos de generación de energía, lo que denota que hay un gran interés para generar energía aquí en Puerto Rico. Según Trascendió, se estaría privatizando la generación de energía y habría una concesión de la distribución y transmisión. En el lado de la concesión se trata de un modelo que ya se ha utilizado en distintas jurisdicciones, por ejemplo en Long Island, y es que la transmisión y la distribución van a ser, en vez de ser una privatización, sería una concesión a término. ¿Qué es lo que implica esto? Que los activos permanecen parte del Estado. El gobernador tendrá 180 días para estipular la política pública. Por otro lado, dentro de los temas tocados durante el anuncio, fue el contrato de Walter Higgins y el de su consultor financiero, Víctor Peña Vargas. El señor Walter Higgins y el señor Peña saben que tienen que producir resultados. El salario que devenga el señor Walter Higgins es por debajo de lo que sería el salario de una jurisdicción o de un sistema similar a este. El gobernador de Puerto Rico, mediante el comunicado de prensa, indicó que los empleos de aquellas personas que laboran en la Autoridad de Energía Eléctrica no se verían afectados por medio de esta ley. Los empleados que no deseen continuar con los operadores privados podrán ser reubicados en otros lugares del gobierno. Por otro lado, el primer ejecutivo habló sobre el efecto de la posible derogación de la ley 80 en estos trabajadores. La ley 80 aplica al sector privado, o sea que en energía eléctrica no tiene impacto. ¿A pesar de esta nueva ley? No tiene ningún impacto sobre eso. Perfecto. El primer ejecutivo añadió que parte de los ingresos que generara la transformación se destinaría a capitalizar los fondos de retiros de los empleados.